El Tribunal Supremo Electoral ha dado el banderazo para la primera fase del proceso de elecciones. En Totón y Capán se reportan más de 200 mil empadronados aptos para votar en las elecciones generales. Estamos con el total de empadronados a nivel departamental que son 231 mil 681. Tenemos la mayoría de votantes en el municipio de Totón y Capán con 68 mil 389. Nos sigue Momostenango con 47 mil 87. San Francisco del Alto con 31 mil 320. Con Santa María Chiquimula 27 mil 331. San Cristóbal Totón y Capán con 23 mil 19 empadronados. San Andrés Chacol con 16 mil 886. Santa Lucía de la Reforma con 10 mil 866 empadronados. La fecha límite que tiene el ciudadano para empadronarse estamos en el 25 de febrero, que es la fecha que tienen para poderse empadronar. En Totón y Capán se tiene un estimado que 11 partidos van a inscribir a sus candidatos a puestos públicos. La convocatoria inicia a partir del 20 de enero en adelante. Días posteriores están para que los fiscales de las organizaciones políticas puedan inscribirse aquí en este tribunal. Bueno, más o menos hay un aproximado de 10 a 11 partidos para poder postular a candidatos en este departamento. En el Tribunal Supremo Electoral se está atendiendo los siete días de la semana en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Reporto para Canal Antigua, Edgar Domínguez desde Totón y Capán.